Este es un video que va a subir a la misma de aquí a Youtube. No, no, no. No suba. Mira. 9... Ah, no, ¿toma 9? Ah, 10, sí. 10 de julio de 2009, siglo XXI, tercer milenio. Un Antín después de nuestras vidas. Aquí no vamos a meter ahí. Hay yo. Desde el concierto que dimos en casa de los abuelos en el 2005, no sé cuánto fue. Está el póster allí en la habitación chica. Un Antín después de nuestras vidas. Vamos a estar de cantar. 2.000. Una locura, a muerte. Una aplicación bien de buena. A ver, vamos a ver el iPod.